Buenas noches, apreciados hermanos. Buenas. ¿Cuáles son las inquietudes de esta noche? Después de un día de caminar. ¿Qué preguntas tienen? ¿Mente? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Quería un consejo de parte de Dios mediante su persona para ver cómo ayudar a los hijos cuando un hogar se deshace, cómo poder aliviar su pérdida de ellos. ¿Esta es la pregunta? ¿Escucharon la... Bueno, no digo la inquietud. Ni digo la pregunta. ¿Escucharon el ruego? Es muy difícil manejar una crisis de hogar en una cultura secular. Es muy fácil manejar una crisis de esta naturaleza cuando los valores están centrados en el Señor. Después del pecado, después del pecado, la que más sufrió fue la mujer. Después del pecado. Según las escrituras, en el conocimiento de Dios, después del pecado, la mujer quedó en una tremenda desventaja. Y seguramente que por esa razón, en las escrituras, después del pecado, el Señor ha protegido en gran manera a la mujer. Y la mujer ha sido objeto de consideración del Señor. El enemigo ha trabajado con mucha insistencia con el propósito de degradar y pervertir a la mujer. Y el Señor lucha por impedir ese proceso degenerativo. Dos ataques tiene el enemigo contra la creación. Y el primer ataque es contra la familia, que es la imagen de Dios. Y el segundo ataque es destruir el principio de Dios, lo que constituye al Señor, que es el amor. Dios es amor. Tenemos una promesa. Y quizás vamos a mirarlo en un pasaje extraño, en Marcos 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 es el registro de la resurrección de Jesús. La esperanza cristiana descansa en la resurrección de Jesús. El poder del cristianismo descansa en la resurrección de Jesús. Y miren lo que dice aquí Marcos capítulo 16. Más, como Jesús resucitó por la mañana, versículo 9, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. la primera persona que vio a Jesús después de la resurrección, por iniciativa del resucitado, fue una mujer. No fue Pedro, no fue Juan. El Señor no es machista. El Señor es muy diferente a nosotros. La primera que recibió consuelo y certeza de la resurrección fue María Magdalena. ¿Y de dónde venía María Magdalena? Siete demonios. Siete demonios no debe ser cualquier cosa. Y yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Para los discípulos, para los discípulos, la muerte de Jesús fue la peor tragedia. La muerte de Jesús para los discípulos, a pesar de que había sido anunciado, fue la desilusión más grande y aparentemente, o en realidad, la iglesia desapareció. La única que no perdía la esperanza, aún después de la muerte, era María Magdalena. Versículo 11, Y ellos como huyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Más después, apareció en forma a dos de ellos, que iban caminando, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. El Señor comenzó a parecerse, a parecerse a los suyos, a los que consideraba suyos. Versículo 14, Finalmente apareció a los once mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, Y por todo el mundo predica el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeran en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Vamos a leer un versículo aquí en Mateo 28. En Mateo 28. En Mateo 28 vamos a leer aquí un versículo. Mateo 28, versículo 16. Mateo 28, versículo 16. La cultura hebrea en los días de Jesús era ateísta. Creían en Dios. Esta no era una cultura secular como la cultura de hoy. Y sin embargo, dudaban. Y lo veían y dudaban. Y lo confirmaban y no creían. Versículo 17. Y como le vieron, le adoraron. Mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor después de la resurrección dice dos cosas vitales. Que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y luego agrega, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta cultura secular nosotros no tenemos esa experiencia. Pero en esta cultura secular el Señor quiere que nosotros tengamos esta certeza, esta esperanza y esta realidad. La única realidad es Jesús. Y Jesús dijo después del evento de la resurrección que tenía toda potestad en los cielos y en la tierra. Y la potestad de Dios y la autoridad de Dios y el poder de Dios es para restaurar, es para amar, es para servir, es para estar a nuestro lado, es para salvarnos. La potestad de Él no es para darnos yugo como los hombres y los gobiernos del mundo. La potestad de Él no es para ponernos impuestos y gravámenes. La potestad de Él es para amarnos, para protegernos, para cuidarnos. y luego Él terminó diciendo y yo ¿quién? Y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. lo más importante de las cosas más importantes de la reza de Dios es el principio de la comunión. Él no puede estar solo. Él no es amigo de la soledad. Él no está interesado en la soledad. Él es comunión. Él es pluralidad. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros en esta cultura secular. Eso si acaso una idea o un cuento una doctrina pero no la realidad no la realidad tangible de que está aquí de que está aquí de que es Él ¿qué es Él? Esa realidad Él se la dio a la familia en el Edén. Se perdió por desobediencia por no creer en la palabra. Pero esa realidad visible tangible que se perdió en el Edén el Señor quiso mantenerla espiritualmente por fe que Él estaba ahí y a nosotros eso nos es muy difícil porque nosotros tenemos unos valores totalmente seculares. El Señor le dijo a Adán el Señor le dijo a Adán y le enseñó a Adán la lección de que esto es una pluralidad. hoy los muchachos desde pequeños se forman independientes creen que son suficientes creen que pueden hacerlo solos y la escuela secular contribuye para independizar la familia y hacer que los muchachitos y las muchachitas se crean que se pueden valer por sí solos y no necesitan a más nadie. La tendencia del egoísmo y la tendencia del pecado es aislarnos y hacernos solos y creernos que nos podemos valer solos. El Señor le dijo a Adán tan pronto lo creó no es bueno que tú estés solo te voy a hacer ayuda idónea para ti. Interesante lo que sucedió en el Edén pero tan pronto hubo el problema de la familia en el Edén ¿quién fue el que descendió? ¿quién fue el que bajó? ¿quién fue el que conversó? ¿quién fue el que lo llamó? El mismo que los creó porque el que los creó y que le dijo a Adán no es bueno que tú estés solo el mismo confirmó con su presencia la necesidad de descender y estar en comunión con los ya pecadores. Ese mismo Dios que constituyó la familia que sabe qué es la familia que lo que él hizo fue ampliar el cielo creando la familia. el mismo en el contexto del pecado le aseguró a la raza humana el problema que venía como consecuencia del pecado pero al mismo tiempo le aseguró la presencia de él la comunión de él y que él iba a estar con nosotros. aun cuando cometamos errores y todos nosotros hemos cometido errores en cuestión de relación todos nosotros hemos cometido errores en cuestión de trato humano todos nosotros hemos cometido errores con buen celo o con falsa ciencia pero muy importante hermanos en el campo de Dios con los errores más terribles que nosotros cometemos con las equivocaciones más tremendas que nosotros hacemos con las frustraciones más profundas que nosotros tenemos donde nosotros mismos somos los culpables el Señor está presente en las situaciones y ahí nos alcanza el Señor y tengo para ustedes el mejor ejemplo ayer mencionábamos algo de esto en la mañana en la escuela sabática pero de acuerdo con la preocupación ¿cómo es tu nombre? Fabiola de acuerdo con la preocupación de Fabiola pues necesitamos mirar esto desde un ángulo más más íntimo más personal en la familia de Abraham hubo problemas era el padre es el padre de la fe y el problema de Abraham del hogar de Abraham lo Pablo lo constituyó como el ejemplo de justicia por obras y de justicia por la fe y utilizó la tragedia de la familia de Abraham para hablarnos a nosotros qué es la familia cuál es la tragedia de la familia y cómo el Señor se involucra en la tragedia de la familia no importa si ha sido elección por la fe o si ha sido una elección de obras y casi todos nosotros llegamos al matrimonio por obras personales ok y llegar y tomar acciones nosotros por obras personales hacer elecciones nuestras con nuestro propio criterio pues sabemos cómo es el fin y el Señor estuvo todo el tiempo en la elección de Sara en la elección de Abraham en la elección de Agar y en la protección de los hijos porque con el Señor el asunto es diferente nosotros en nuestra condición defendemos nuestra reputación defendemos nuestro yo defendemos nuestros sentimientos defendemos lo nuestro el Señor lo que defiende lo que protege es la imagen de Dios no importa lo que haga el Señor en el matrimonio lo que protege es la imagen de Dios y el sabe el sabe que Agar era la imagen de Dios aunque cuando era egipcia y había sido introducida una familia de segunda mano e interesante la Sara que era de la justificación por la fe que no era pagana que no era cananea que era de la descendencia verdadera es la que aplasta y destruye Agar y finalmente ustedes conocen el desenlace Agar queda sola después que fue utilizada por Sara y por Abraham Agar queda sola con un hijo y no en una ciudad como Cochabamba en un desierto sin agua tener problemas matrimoniales aquí en Cochabamba pero en un desierto sin tener ningún lugar a donde ir ni a nadie a quien recurre y vamos a leer vamos a leer la experiencia para mi es muy interesante y me habla y me habla no del Dios teórico no del Dios de la teología me habla del Dios del Antiguo Testamento el que creó los cielos y la tierra del Dios que resucita que envía a su hijo y que resucita a su hijo y que nos promete he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo muy bien Génesis 16 y Sarai mujer de Abraham no le engendraba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba que se llamaba Agar dijo pues Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril ruego que te unas a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió Abraham al dicho de Sarai y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y dióla a Abraham su marido por mujer y él se unió con Agar la cual concibió y cuando ella vio que había concebido miraba con desprecio a su señora entonces Sarai dijo a Abraham mi afrenta sea sobre ti yo puse a mi sierva en tu seno y viéndose embarazada me mira con desprecio juzgue Jehová entre mí y ti y respondió Abraham a Sarai he ahí tu sierva en tu mano haz con ella lo que bien te pareciere y como Sarai la afligiese huyose de su presencia problema matrimonial rupturas de toda clase cuan antiguas solamente ahora o desde hace dos mil años antes de Cristo el problema de la familia se desarrolló en el Edén cuando desobeseó al Señor y el Señor le dijo no no como el Señor le dijo a a Eva el Señor no se lo dijo como una regla del Señor no se lo dijo como palabra del Señor el Señor se lo dijo como consecuencia de haberse separado de la palabra del Señor y a tu marido será tu deseo y el se enseñoreará de ti y hasta hoy el problema es de señorío de autoridad y potestad la potestad de Dios sobre el hombre la autoridad de Dios sobre el hombre es para amarlo para salvarlo para restaurarlo para volverlo a ser imagen de Dios y para que el experimente que no está solo sino en la comunión de Dios nosotros con mente secular no recibimos ese beneficio por nuestra mente secular y a mí hay gente que me dice bueno es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios de ahora y el problema es que nuestra mente es secular incrédula y nosotros no recibimos el beneficio de eso porque nosotros vivimos una vida solos solos yo y mi yo y el Señor ha desaparecido y por eso nosotros no experimentamos la realidad del Dios del Antiguo Testamento que sucedió con Agar versículo 6 y respondió Abraham a Sarai y ahí tu sierva en tu mano haz con ella lo que bien te pareciere la mujer después del pecado la mujer quedó en un nivel en un nivel de desventaja social el hombre iba a ser el macho y el hombre podía abandonar el hombre podía enseñorearse el hombre iba a ser el deseo la voluntad de ella como consecuencia del pecado pero el Señor no se retiró de la mujer miren lo que dice ahí el versículo el versículo 6 y respondió Abraham a Sarai y ahí tu sierva en tu mano haz con ella lo que bien te pareciere Abraham dio una respuesta de justicia por obras y Sara aceptó la justicia por obras y se sintió más autorizada y que hizo la afligió y la afligió de tal manera que tuvo que huir que tuvo que ir no aguantó quien estaba pendiente de ella versículo 7 y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino del sol y le dijo Agar sierva de Sarai ¿de dónde vienes y a dónde vas? y ella respondió huyo de delante de Sarai mi señora ¿quién apareció? nosotros no creemos en el Salmo 34 ¿qué dice el Salmo 34? ustedes lo saben de memoria ¿verdad? ¿qué dice el Salmo 34? versículo 7 el ángel de Jehová campa en derrero de los que le temen y los defiende si alguna cosa ministran los ángeles si alguna cosa administran los ángeles si alguna cosa los ángeles son gerentes es la condición desprotegida de la mujer en esta cultura y con un hijo con mayor razón y abandonar en un desierto sin agua sin ningún recurso con mayor razón el que creó los cielos y la tierra y formó la familia en su semejanza no la ha descuidado nosotros con mente secular creemos que estamos solos y que nos bastamos por nosotros mismos esa no es la realidad de Dios y lo que impide que Dios se involucre con nosotros es nuestra incredulidad si nosotros tuviésemos la confianza y la certeza que el ángel de Jehová está a nuestro alrededor que está para defendernos que está para asistirnos hermanos que diferencia sería el desarrollo de la vida nuestra en esta cultura pero nosotros somos víctimas del secularismo ni el ángel de pronto pintado por ahí en blanco en algún cuadro esos son los ángeles de nosotros pero las escrituras dicen que el ángel de Jehová acampa alrededor de los cretemen y los defiende es más el señor Jesús el señor Jesús el señor Jesús dijo algo muy hermoso entre mientras más inválida sea la persona mientras más necesitada sea la persona el señor está más considerado con la persona y el señor sabe que los seres humanos más desamparados con menos fortaleza con mayor necesidad son los niños y miren lo que dice aquí Jesús de los niños en Mateo 18 comencemos con el versículo 5 ok está hablando Jesús y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre a mi recibe recibir un niño recibir un niño bueno hasta el nuevo orden mundial le está cuidando a los niños ahora hasta donde ha llegado este mundo que abandona a los niños maltrata a los niños abusa a los niños comercia con los niños que no hacen con los niños ahora y los gobiernos ahora están colocando propaganda cuidado con los niños porque le haga cualquier cosa va a la cárcel delito nosotros nos aprovechamos de los indefensos pero el señor está pendiente de ellos versículo 5 y cualquiera que recibiera a un tal niño en mi nombre a mi recibe versículo 6 y cualquiera que escandalizare a algunos de estos pequeños que creen en mi mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar abandonar un niño desamparar un niño engendrar un niño en nombre del amor y desampararlo eso es crimen y vileza abominación delante de Dios sucede eso en este mundo ese es el pan de todos los días pero el señor no nos ha abandonado hay del mundo por los escándalos porque necesario es que vengan escándalos mas hay de aquel hombre por el cual viniera el escándalo por tanto si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer córtalo y échalo de ti mejor te es entrar rengo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado del fuego eterno y si tu ojo te fuera ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego y escuchen la conclusión del versículo 10 mirad imperativo mirad imperativo no tengáis en poco alguno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi padre que está en los cielos quienes son los ministros y los siervos de los niños y la familia de San Pará los ángeles no solamente en el antiguo testamento hoy también y no solamente con los fieles con las egipcias que por ignorancia o con conocimiento se entregan luego son abusadas son abandonadas son tiradas con un hijo en un desierto y quien aparece para protegerla el ángel de Jehová en una cultura secular donde nosotros no creemos en lo sobrenatural donde lo donde lo sobrenatural nuestro es nuestro yo es mi capacidad lo que yo puedo hacer y ustedes saben nosotros somos como Agar nosotros somos como Agar porque eso es lo que nos ha enseñado el enemigo para destruir la imagen de Dios Génesis 16 ¿qué fue lo que pasó en Agar? Sarai la afligió y cuando somos afligidos ¿dónde nos refugiamos? en el yo nos remitimos al yo y cuando nos remitimos al yo cuando somos frustrados por la raza humana por los seres humanos el enemigo entonces sabe cómo terminar de aplastarnos y destruir la vitalidad y destruir la resistencia que el ser humano tiene hermanos el peor refugio del hombre es el yo cuando tengamos problemas no nos remitamos al yo porque vamos a terminar por lo menos como automártires y el plan satánico es que después que seamos afligidos nosotros creamos que somos mártires y la resistencia fisiológica que tenemos y la resistencia bioquímica que tenemos y la resistencia moral que tenemos a nivel mental el enemigo sabe de esto quien es el escape nuestro el escape nuestro es el cordero y el cordero tiene cuantas legiones de ángeles pero nuestra mente secular nos invita es a refugiarnos en nosotros mismos porque ese es nuestro dios ese es nuestro escape ese es nuestro fuerte esa es nuestra seguridad cuando el escape y el refugio es el señor posiblemente agar de estas cosas poco entendía imagínese en la en la cual era la casa de Abraham la casa de Abraham era de un potentado no era no era de cualquier no era de cualquiera que dice que dice Génesis 13 miren lo que dice Génesis 13 subió pues Abraham de Egipto el primer versículo del 2 subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía él y su mujer con todo lo que tenía y con el lot y Abraham era riquísimo en ganado plata y oro cuando un hombre le dice a una mujer te amo qué sucede en ese corazón ayakalim cuando Carlitos le dijo ayakalim te amo qué sucede en ese corazón qué expectativa sucede qué esperanza nace qué seguridad aparece el señor lo ha hecho así nosotros hemos degradado corrompido y abominado eso cuando traicionamos cuando nosotros decimos te amo hermanos decir te amo es la experiencia es la palabra más responsable moralmente delante de Dios porque el ser humano fue creado para amar y ser amado traicionar eso es crimen delante de Dios a Fabiola ¿cómo es Fabiola? Fabiola cuando te dijeron que te amaban que experimentaban imagínense a Garle le dijeron que la amaban que la querían que iba a ser la esposa ¿de quién? del riquísimo en ganado en plata y en oro y ahora despachada sin nada en el desierto y sin agua o en el desierto sin agua en el desierto sin agua eso no es cualquier cosa ¿quién escuchó a la sierva? ¿quién escuchó a la egipcia? ¿quién escuchó a la pagana? ¿quién se presentó en la pagana instantánea al lado de acá? ¿quién? el creador el que hizo los cielos y la tierra esa es la mente que nosotros debemos tener y la seguridad que debemos tener el señor sabe que en el contexto del pecado ellos nosotros los hombres nos íbamos a enseñorear de ella íbamos a destruirla ella íbamos a culparla ella le íbamos a quitar su individualidad y nos íbamos a ser el deseo de su voluntad anularíamos hasta su voluntad ¿ha sucedido eso en el mundo? pero él es el que está presente y él sabe él sabe él sabe la debilidad de la mujer y sabe la fortaleza de la mujer y sabe que ella necesita los músculos y la fortaleza del hombre y la seguridad del hombre y el señor sabe que nosotros necesitamos la ternura y la delicadeza de ellas el enemigo ha destruido todas esas cosas pero el señor no las ha perdido de vista y por eso en el antiguo testamento el señor desarrolló el famoso principio del levirato porque en el principio del levirato en la mente del señor una mujer viuda sin familia no puede quedar desamparada y la ley social que refleja el carácter de amor de Dios y quien es el señor le permitía al pariente más cercano de ese esposo que había muerto comprometerse y asumir la responsabilidad paternal matrimonial de familia de la viuda que quedaba sin hijos hermoso muy hermoso eso estas sociedades de eso no saben nada pero el señor si está pendiente de eso interesante el consejo oye aquí hay una psiquiatría de la mejor clase en Génesis capítulo 16 miren lo que hay aquí versículo 7 y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino del sur y le dijo a Agar sierva de Sarai de donde viene y a donde vas y ella respondió huyo de delante de Sarai mi señora interesante ella dijo mi señora y eso era lo que ella había perdido en el problema matrimonial que tuvo con Sara ella se creyó señora cuando cuando tuvo un hijo en esta cultura nosotros no entendemos eso en la cultura hebrea una mujer que no tenía un hijo era una desgracia aquí una mujer que queda embarazada lo que piensan es en abortar y es una maldición aquí todo lo contrario pero en la cultura hebrea tener un hijo era la esperanza del Mesías y cuando ella tuvo el hijo frente a una situación de esterilidad de la otra pues ¿qué se le creció? ¿qué se le creció? y la otra sintió la otra sintió que esta hora se creció más yo no sé qué pasó en Abraham pero me imagino que Abraham estaba contento con el hijo se le olvidó que era sierva y ahora ella le dice al ángel ella le dice al ángel que huía delante de su señora y miren la psiquiatría del señor versículo siguiente y dijo el ángel de Jehová vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano el consejo revelado que seamos sumisos que seamos humildes que no nos subamos que no nos encrespemos que bajemos de arriba de la nube que bajemos nuestro yo y seamos siervos quienes son los ángeles quienes son los ángeles siervos los ángeles son siervos oh Fabiola cuántos siervos tienes tú que no has visto cuántos siervos tienes tú que no hemos visto cada mujer tiene unos siervos invisibles y nosotros por esta mente secular no lo vemos no lo creemos permanecemos solos y permanecer solo sin comunión espiritual sin comunión de los ángeles sin comunión de nadie eso es para volvernos locos para volvernos locos para perder el sentido y caemos en manos de los psiquiatras que nos vuelven más locos todavía con las drogas que ellos manejan para dormirnos y no hacernos sentir la pena porque todas estas penas se sufragan es por fe y la confianza en el Señor para salir de nosotros mismos negarlo a nosotros mismos y colocar al cordero al lado escuchen lo que le dijo el ángel y dijo el ángel versículo 10 multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre y aquí el Señor hace el pacto con Agar que había hecho con Abraham y en el antiguo testamento la riqueza era la familia y la poligamia de los árabes la poligamia del oriente no es una poligamia como la occidental la poligamia occidental de Hollywood es sensual erótica animal terrenal diabólica la poligamia del oriente es una poligamia por la fuerza de trabajo y el desarrollo de la vida completamente a valores completamente diferentes multiplicaré tu linaje y serás madre de muchedumbre de gente se le cumplió se le cumplió y lo que pareció maldición según ella llegó a ser que cosa la gran bendición los dueños del petróleo todavía pueden manejar el mundo con el petróleo y en el occidente es como como le hacen guerra para quitarle el petróleo y quien fue el padre de eso agarrar la ejercia con su hijo Ismael como entendemos nosotros los caminos de Dios estamos solos estamos solos nosotros nos creemos los solos por nuestra mente secular dice aquí multiplicaré tanto tu linaje que no serás que no será contado a causa de la muchedumbre dijo le aún el ángel de Jehová he aquí que has concebido y tendrás un hijo y llamarás un hombre Ismael porque oído a Jehová tu aflicción y él será hombre fiero su mano contra todos y las manos de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará le dio promesas le dio seguridad le dio confianza le habló de su futuro ese es Dios el que creó los cielos y la tierra que Dios que Padre que Redentor y tiene la potestad sobre el cielo y sobre la tierra para amarnos para cuidarnos para protegernos y ser nuestra sombra el gran problema nuestro es que nosotros nos remitimos al yo ese es el problema y remitirnos al yo hermanos el dejarlo a él desamparado no puede funcionar porque el yo lo capitaliza el diablo para nosotros darnos autocompasión automisericordia pensamos que somos los más mártires que estamos abandonados y nos aplastamos y nos intoxicamos y nos envenenamos a nosotros mismos psicológicamente y perdemos el amparo del cielo es la psiquiatría del cielo hermanos la psiquiatría del diablo es refugiarnos en el yo la psiquiatría de Dios es confiar en sus promesas y en la realidad de su comunión bueno ella se regresó ella se regresó se sometió se volvió sumisa se humilló y volvió a ser la sierva y nació el niño ok y el versículo 15 dice y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre de su hijo que engendró Agar Ismael y era Abraham de edad de 86 años cuando engendró Agar a Ismael las cosas se mejoraron pasó el tiempo 86 años llegó Abraham a los 100 y Sarai a los 90 y entonces ahora el Señor le cumple la promesa a Abraham y a Sarai y nace el hijo de Abraham y cuando nació el hijo de Abraham y se desarrolló entonces escuchen lo que pasó escuchen lo que pasó Génesis capítulo 21 miren lo que pasó con los conflictos de la carne y hablemos aquí más claro los conflictos entre mujeres ok capítulo 21 versículo 9 y vio Sara al hijo de Agar la egipcia el cual había esta engendrado a Abraham y según Sarai vio que el muchacho de Agar se burlaba del otro entre muchachos que es lo que no pasa entre muchachos yo he visto familias muy ecuánimes en esta experiencia que han vivido juntos unos padres con otros padres pero cuando se llega al problema de los hijos se han destruido porque los afectos los afectos que tenemos a nuestros hijos nosotros tenemos afecto a nuestros hijos sectarios y nosotros no deberíamos tener afectos sectarios de nuestros hijos en relación con otros pero que cosa difícil aceptar a otro que no es nuestro hijo de sangre aceptarlo como fuera como si fuera hijo de sangre que es el plan de Dios por tanto dijo Abraham echa a esta sierva y a su hijo que el hijo de esta sierva no va a llegar con mi hijo con Isaac ahora vino la plata el oro y el ganado problemas humanos de hoy iguales que hoy ¿cuánto tiempo? ¿desde cuánto tiempo? miles de años el corazón humano es el mismo en su egoísmo es el mismo corazón y el problema es el mismo el dinero las cosas la gente se parte lo que parten son las cosas y no tienen consideración que están partiendo corazones que están partiendo afectos que están partiendo seguridades internas del ser que son tan esenciales en la vida del ser humano plan de Satanás es destruir la imagen de Dios en el hombre en la familia y no dejar fundamento de donde se pueda restaurar quien está pendiente de que eso no se pierda este dicho pareció grave en gran manera Abraham a causa de su hijo interesante aquí no se expresa que de Abraham lo mismo que del capítulo 16 el niño había crecido y me imagino que Abraham tenía afecto con quien con su hijo tenía cariño tenía afecto con su hijo que le pareció a Abraham grave grave la situación entonces miren miren quien interviene miren quien intervino aquí versículo 12 entonces dijo Dios Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo intervino el señor el señor sabía que la convivencia con Sara iba a destruir psicológicamente a Agar y al niño y la descendencia y el señor intervino y entonces le dice Abraham escucha Sara haz lo que diga Sara y la respuesta de Sara era fuera fuera otra vez problemas matrimoniales y la segunda vez me imagino que iba a ser peor para Agar entonces dijo Dios Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia y también al hijo de la sierva pondré en gente porque es tu simiente oh mis amados el señor hace misericordia o a la fe o a la no fe en la condición caída el señor tiene consideración de los caídos y no hace acepción de persona y no toma en cuenta el pecado que toma en cuenta los valores de que somos la imagen de Dios y con mayor razón si hay niños envueltos los pactos de Dios las promesas de Dios las realidades de Dios son tan diferentes a las nuestras sin odio sin rencor sin resentimiento solamente en su amor y en su misericordia rescatando y validando la imagen de Dios seguíamos leyendo entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y dió lo a Agar poniéndole sobre su hombro y entrególe el muchacho y despidió la como estaría el corazón de Abraham oh yo creo que el corazón de Abraham estaba partido pero el Señor le había dicho escucha a tu esposa Sara no estaba preparada para perdonar Sara no estaba preparada para comprender Sara no estaba preparada para redimir habría sido un infierno lo que había hecho Sara en el desarrollo de ese hijo vivir un niño y una mujer despreciados rechazados todo el tiempo en una casa de abundancia discriminado no está el Señor con la discriminación no está el Señor con el rechazo psicológico ahí no está el Señor y el Señor vio que eso no tenía solución y dijo escucha a tu esposa no importa despacha Agar cuando el Señor dice eso ¿qué hay detrás? ¿quién iba a tomar encargo Agar? ¿quién estaba comprometido con Agar? ¿quién iba a proteger Agar? ¿quién es el mejor? que Abraham nos proteja o que el Omnipotente nos proteja y nos tome en sus manos pero nosotros mis amados vemos al hombre vemos la cosa humana vemos el beneficio secular y nosotros no tenemos en vista al Omnipotente que quiere hacer las cosas en nosotros por nosotros y para nosotros y por eso esta mente secular es nuestro gran enemigo y perdemos de vista la Omnipotencia del Señor que está al servicio de cada mujer desamparada de cada mujer divorciada de cada mujer viuda con hijos el Señor el que está involucrado ahí ¿qué dice aquí las escritoras? ¿qué hizo Abraham? ¿le dio pan? le dio agua y poniéndolo sobre su hombro y entrególe el muchacho y despidió la y ella partió y andaba errante ¿por dónde? ¿por la ciudad? por el desierto de Berseba y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol y fuese y sentóse enfrente alejándose como un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho morirá y sentóse enfrente y alzó su voz y lloró volvió a refugiarse ¿en quién? en el yo en la autocompasión a experimentarse mártir frustrada deprimida triste en su condición humana hermanos el refugio nuestro en el pecado es el refugio de nuestro yo ese no es el refugio tenía la experiencia anterior ¿se le dio la experiencia anterior? con mente secular ahora en la autocompasión hemos repetido nosotros ese cuadro vivimos ese cuadro nosotros también y nos sentimos desamparados y creemos que vamos a morir y lloramos y nos angustiamos y tenemos autocompasión de nosotros y nos deprimimos y hasta queremos y deseamos no haber nacido esa es la condición del hombre secular que se refugia en el yo y faltó al agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol y fuese y sentose enfrente alejándose como un tiro de arco porque decía no veréis cuando el muchacho morirá y sentose enfrente y alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho ¿Quién? ¿Quién? Dios Dios oye la voz de un niño y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar? ¿Quién protege su creación? ¿Quién protege a los niños? ¿Quién protege a las divorciadas? ¿Quién protege a las desamparadas? ¿Quién protege a la mujer que ha caído y ha sido engañada por el hombre que le dice que la ama ¿Quién la protege? Dios y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo toda potestad es dada en el cielo y en la tierra hermanos el resucitado que murió por nosotros que entregó la sangre por nosotros él es el ministro él es nuestro siervo él es el que está pendiente nosotros hemos perdido esa realidad y nos refugiamos en nuestro yo y somos destruidos porque no creemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende el versículo dice y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó agar desde el cielo y le dijo que tienes agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde en donde está levántate alza al muchacho y hásele con tu mano porque en gran gente lo tengo de poner entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y fue Dios con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto que historia que historia hermanos y no es una novela es la realidad de Dios cuidando los engendros de los seres humanos aun cuando hayan sido engendros por obras aun cuando se han sido engendros fuera de su voluntad y su propósito el Señor cuida el ser humano a pesar de todo y nosotros debemos tener la certeza que David escribió en el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará ojo la sombra de la impotente él es nuestro castigo él es nuestra esperanza no estamos solos con razón dijo Jesús si tuviésemos fe del tamaño de la mostaza que le diríamos a este monte que se pasará al centro de la mar no hay imposible para Dios no hay problema que el Señor no pueda solucionar no hay pena que él no pueda tomar no hay culpa que él no pueda perdonar no hay situación en esta tierra que él no pueda resolver si nosotros confiamos en él y nos rendimos a él la certeza que tenemos en las escrituras es muy especial y especialmente la escritura tiene toda una legislación a las viudas a las repudiadas a las desechadas en las escrituras todos los profetas tenían una devoción especial sobre las viudas y las madres y los huérfanos y los niños él es el que está encarnado de eso y cuánto quisiera el Señor que nosotros humanos nos prestáramos para eso el Señor quisiera que nosotros fuéramos esos siervos que nos prestáramos en su nombre para recoger esas situaciones humanas y la bendición hasta de nuestra economía sería una realidad tangible y poderosa si nosotros alterocéntricamente en su amor asumimos la responsabilidad de las viudas de los huérfanos de los niños de los desechados y rechazados por la humanidad ese es el trabajo que tenemos y esta cultura secular se niega a eso porque el enemigo nos ha preparado a nosotros para ser islas y yo vivir mi vida y no importarme lo que pasa con los demás no es así el Señor entonces abrió Dios sus ojos el Señor quiere abrir nuestros ojos mis amados nosotros nosotros solamente vemos lo que estos ojos biológicos pueden ver y lo que estos ojos biológicos pueden ver es solamente la desgracia humana la mancha humana el pecado humano y la iniquidad humana nosotros lo que vemos con estos ojos son las manchas y nosotros no vemos las realidades invisibles por fe mis amados el Señor quiere abrirnos a nosotros nuestros ojos para ver lo que no se ve el ministerio de los ángeles hebreos 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 capítulo 1 ustedes conocen este versículo muy bien hebreos capítulo 1 no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación versículo 14 de quien está hablando aquí de los ángeles versículo 13 pues a cual de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación y jesús dijo que el padre recibe los informes todos los días del ángel que acampa alrededor de los que le temen y los defiende hermanos no estamos solos sentirnos solos es ateísmo y peor que el del comunismo sentirnos solos es porque hemos creído en la onipotencia de nuestro ego y la aflicción y la depresión y la angustia y la desesperación que nosotros experimentamos cuando estamos solos es el mejor testimonio de que nuestro yo es muerte y que el refugio de nuestro yo no es el refugio de nosotros y lamentablemente nosotros como elías insistimos insistimos en refugiarnos en quien en nuestro yo y llegamos a la depresión de elías mátame no quiero vivir mátame hermanos elías elías hasta quería suicidarse entonces y desconoció la realidad de que dios estaba con él y eso que venía la experiencia del carmelo que tal de nosotros con esta mente secular que no hemos tenido las vivencias que tuvo elías un hombre que había resucitado hasta niño resucitado muerto y ahora ahora llorando deprimido mátame señor mátame señor la misericordia de dios es tan grande que ridículo le pareció al señor esa cosa de elías que cosa tan ridícula y eso de que que era macho que machos que padre que nosotros tenemos mis amados que está involucrado en estas crisis y nos dice que aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo tengo la potestad sobre los cielos y sobre la tierra y es para ti tómala nuestros ojos están cegados nos refugiamos en la potencia de nuestro yo hermanos la potencia de nuestro yo en la cosa es arena en nosotros no hay fortaleza en nosotros no hay nada donde está la fortaleza en el señor y el quiere asistirnos se lo permitiremos fabiola estamos solos oh fabiola ahora hermanos en este tiempo y aquí fabiola lo importante es fabiola permanece en la palabra permanece en la palabra en cuanto no entienda la palabra permanece en la palabra ok en cuanto no entienda en la palabra ok estas cosas nosotros no las entendemos estas cosas se experimentan si tan solo permanecemos en la palabra y permanecer en la palabra es crucificar nuestro yo permanecer en nuestro yo es crucificar la palabra fabiola permanece en la palabra que Dios es amor y te ama y vive para ti y pide al Señor que te dé la gracia de no hacer cosas en contra de Él en la carne yo recuerdo cuando a mí me aconsejaron que tenía derecho a reclamar que tenía derecho a reclamar y a mí el Señor no me puso a reclamar nada el dinero no es problema y la tendencia la tendencia de uno es reclamar cuando los seres humanos le quitan los derechos de 20 años de trabajo Señor a mí me dijo no reclame no se preocupe no se preocupe y aquí estamos aquí estamos ¿qué nos ha hecho falta Fabiola? nada el Señor hace maravillas el Señor hace maravillas si nosotros permanecemos en la palabra en el momento en que nosotros usemos la carne usemos lo nuestro nos refugimos en el egoísmo perdemos lo que el Señor hace en la palabra ¿qué está haciendo el Señor ahora con los que permanecen en la palabra? los está separando así como separó Agar de Sara para no perdernos para no perdernos a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a mí sólo el Señor sabe el futuro nadie más sabe el futuro sólo el Señor sabe quién va a ser fiel y quién va a ser apóstata y en la experiencia matrimonial nosotros estamos llegando al punto en que el Señor está haciendo rupturas para que alguien no sea impedimento de redención en esta hora final el asunto es no me separe yo no sea obstáculo yo para el otro que el otro sea mi obstáculo que el otro sea el que me destruya que el otro sea el que me haga daño pero que yo no lo rechace yo permanezca en la palabra y si nosotros permanecemos en la palabra el seguro es que Dios estará con nosotros hasta el fin del tiempo y veremos la gloria de Dios porque lo nuestro es la glorificación si permanecemos en el Señor y de los impíos es el fuego del juicio final y eso es cuestión del Señor porque mis amados jugar con el afecto destruir el afecto engañar con afecto quitar las esperanzas del afecto ser irresponsables con el amor el Señor lo llevará a juicio y Él es el único que puede juzgar eso pero el Señor nos dará a nosotros el poder de perdonar el poder de justificar el poder de pasar por alto las faltas de otros el poder de no recordar eso y juntamente con el bien que le hacemos de no recordar eso de no tener rencor de no estar resentidos y de perdonar al que nos ha hecho mal juntamente con eso el Señor nos dará la resistencia y el poder del ser para superar cualquier cosa y en vez de hacernos daño el Señor lo convertirá en bendición a los que a Dios aman todas las cosas son para el bien es a saber a los que conforme al propósito han sido llamados ¿a qué somos llamados? ¿a Fabiola? somos llamados a vencer esta carne somos llamados a vencer el sepulcro somos llamados a vencer la muerte somos llamados a trascender este mundo en el nombre resucitado somos llamados a la gloria y las circunstancias negativas de aquí el Señor las utiliza para hacer mi radiografía y mostrarme que es lo que yo tengo que rendir para que Él me habilite en santificación y después en gloria así redime el Señor Fabiola caminemos en fe el Señor te va a asistir Él está contigo Señor lo guarde así el Señor te va a asistir el Señor a la gloria Gracias.